En este momento estoy hablando aquí con Nicole Chaco, Nicole, saludos, estamos intras talleres. Sí, la verdad que es un momento súper especial y mucha gente ha dicho que sí, que está bien bonito. Hace sol, estamos ready. Sí, pero estamos ready para coger rol o lo que sea. Mira, enséñame la red de silla que he tenido. De camino, para mantener el pelo bien lindo. Como que el este bouncy hair. Donde tú hasta las redes. Oye, mire, mire, si yo me pongo eso, ¿tú crees que...? No creo que te funcione mucho, pero vamos a tratármela. Yo trato porque obviamente siempre hay una primera vez. Dámelo. Mira, a ver si te cabe. ¡Qué bello! ¿Qué es un hilo? Por lo menos para el comedor de la escuela. ¡Ay, mi madre!